Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Capturan a pandilleros luego de atacar a elementos policiales en Usulután. Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron este martes a cuatro pandilleros que atentaron contra la vida de elementos policiales cuando patrullaban en las afueras del municipio de Jiquilisco en el departamento de Usulután. Según el informe, un grupo de 10 pandilleros se encontraba al interior de una casa destroyer. Ubicada en la zona y al darse cuenta de la presencia policial, estos abrieron fuego, generando un breve intercambio de disparos donde uno de los delincuentes resultó lesionado. Dos detenidos son Melvin Alexander Lemus alias El Chele, David Joel Melara alias El Happy José Hernán Penado alias Pipo y Jorge Ernesto Muñoz alias Ernesto, todos miembros activos de una estructura criminal que operaba en el oriente del país. Según el reporte de las autoridades, durante el intercambio de disparos uno de los atacantes resultó herido por lo que fue trasladado a un centro asistencial, mientras que el resto fue llevado a una delegación policial. Una arma de fuego calibre 9 milímetros y un revólver fueron las armas incautadas. Los detenidos al igual que el herido serán procesados en las próximas horas por los delitos de homicidio, portación o conducción ilegal de arma de fuego, agrupaciones ilícitas y resistencia agresiva. Supuestamente dice el presidente Nayib Bukele que estas personas están siendo financiadas por un político, y voy a decir el nombre es Norman Quijano, que últimamente ha andado defendiendo a los pandilleros. El presidente Bukele está enojado sobre esta situación, no sé cómo puede haber gente así que se esté aprovechando de la situación que vivimos en este país. La verdad es que el presidente Nayib Bukele ya se dio cuenta de todo esto, y está dando órdenes para que estos presos no puedan ver el sol, ni se puedan comunicar con otros presos. Se estaban comunicando por lenguaje de señas, Nayib Bukele se dio cuenta de todo esto, y le dio órdenes a Osiris Luna Mesa, para que estos mareros no sigan haciendo lo que están haciendo. En estos días han hecho muchas cosas que al presidente no le han gustado, ojalá todo vuelva a la normalidad otra vez. Gracias por ver el video, por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal.